Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, bueno, el último partido previo a los cuartos de final para Napoli, triunfo 2-1 a Leche, como visitante en el estadio Vía del Mare, y bueno, vamos a analizar con Fernando Martínez Vela, nuestro gran compañero, para analizar qué vio del equipo de Spalletti rumbo a esos cuartos de final tan importantes y con la liga casi sentenciada. Hola Fer, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Amigo de Balón Dominado, muy buenas tardes. Bien, ¿qué te pareció este partido de Napoli ante Leche con una liga que ya la tiene casi en el bolsillo? A ver, desde el punto de vista del espectador neutral, el partido fue muy pobre. Yo creo que, bueno, la victoria es importantísima, importantísima, para producir un envión psicológico en el equipo, después de la debacle del otro día en el Maradona contra el Milan. Pero lo visto hoy, lo que nos viene a decir es que Spalletti tiene, la misión más importante es mantener el vigor psicológico del grupo, porque son futbolistas que no están habituados, la mayoría de ellos, a pelear por títulos. La mayoría de estos chicos son conscientes de que no van a estar en las instancias finales de la Champions League muchas veces durante su carrera, será lo más probable en la mayoría de los casos. Con lo cual, eso produce un efecto psicológico que hace que el Napoli, hoy, la sensación inequívoca que a mí me da es que ha jugado con el freno de mano echado. Y ese es el motivo principal de lo que sucedió el otro día ante el Milan. Pongo el ejemplo de lo que pasó en España. En España el Atlético de Madrid fue un equipo, antes del Mundial, que los jugadores... Porque eso, aunque uno se mentalice, son chicos de veintipocos años, en la mayoría de los casos, muy difícil. Inconscientemente no metes la pierna igual, no arriesgas igual, tienes la cabeza en otro objetivo. Entonces, el Atlético de Madrid en España es un equipo distinto, post-mundial que pre-mundial. Entonces, estos chicos se ven con el escudeto ganado, tienen la cabeza en el partido de sus vidas, que es el tema de la Liga de Campeones. Y claro, esa función de mantener, primero, que no les quede grande el traje psicológicamente, que no les pueda la presión en la Champions. Y segundo, que no se relajen demasiado en el campeonato local, que es lo que le está pasando al equipo. Sí, tal cual. Ya sorprendió Spalletti que, a la ausencia obligada de Ossimén, solo realizó una variante nada más. La prescindió de Cielinski por el Macedonio Elmas. Después, el resto es el equipo titular. Y, como bien dices, se lo vio un equipo espeso, como sin tensión competitiva, como administrando cada minuto del partido. El primer gol llega de una acción a balón parado, un cabezazo. Y el segundo es un gol en propia puerta del lecho. O sea, Napoli no generó mucho juego. Como bien dices, cuidando piernas para el gran partido del martes. Yo creo que los dos goles se los encontró. O sea, el primero fue un centro a la olla de Kim Minjaye, con un cabezazo inapelable de Di Lorenzo, una pelota parada. Y el segundo, un autogol que se hicieron un lío entre Gallo y Falcone. O sea, yo creo que el Napoli se vio en la figura de Cuarasquelia a medio gas completamente. A medio gas. Y, bueno, el Leche, a pesar de sus limitaciones, yo soy enamorado del entrenador de Marco Baroni. Porque por su estilo de juego, por el juego que le saca a sus equipos, tiene jugadores muy interesantes. Federico Di Francesco, que recuerden, es el hijo de Eusebio Di Francesco, el gran jugador de la Roma y actualmente entrenador. Unos centrales muy sólidos, con Basquiroto y un tití. O sea, a mí el Leche es un equipo que me gusta. Pero hoy noté en los dos equipos, los dos equipos que defienden la pelota parada en zona, ambos equipos en la pelota parada muy poco contundentes. O sea, muchas deficiencias en la ejecución de la defensa en pelota parada. Y los goles, quitando el último, vinieron así. Sí, tal cual. Sí, sí, llegaron con pelota parada. Leche, sexta derrota consecutiva, lentamente se está metiendo en una zona peligrosa del descenso. A mí el jugador del Napoli que me gustó fue Kim Min-Jai. Rápido, siempre al cruce, siempre corrigiendo, siempre tratando de llevar el equipo hacia adelante. Para mí el coreano es el jugador para rescatar. Después el resto, como bien dijiste, todos a medio gas, cuidando piernas. Y bueno, se encontraron con la victoria y la supieron administrar ante un Leche impotente sobre el final, ¿no? Sí, sí. Como te decía, el Leche tiene muchas limitaciones. Bastante jugo le está sacando al equipo este señor. Y bueno, también yo rescataría la función, el equilibrio que le da al equipo, el baricentro de Lobotka. Bien, que sobre todo en el primer tiempo intervino en muchas coberturas y distribuye la pelota con criterio. Eso sí, el Napoli la pelota sabe tenerla. En muchos momentos del partido la posesión fue 70-30 para el equipo visitante. Pero como bien decíamos, un partido que lo único rescatable es el resultado, que es importantísimo, sobre todo desde el punto de vista psicológico, teniendo en cuenta lo que viene en la Liga de Campeones. Decía el gran jugador Ferrario ayer, el jugador del Napoli de Maradona, que el partido más importante de la temporada era hoy. Era hoy. Porque si el Napoli hoy no sacaba un buen resultado, estos chicos tan inexpertos en pelear por títulos, psicológicamente se podrían haber venido abajo. Sí, sí, y lo sacaron adelante. Insistimos, con poco, digamos, administrando cada minuto, pero le alcanzó como para ganar un partido de visitantes, olvidar esa derrota dura ante el Milan y ya enfocarse en el partido de Champions. Porque la Liga, bueno, dos horas antes de que juegue Napoli, Inter empató 1-1 contra Salernitana. Todos los demás rivales también juegan para Napoli. O sea, el Scudetto ya viaja para Napoli, sin duda. Y ahora toda la mente es puesta en ese gran partido, ese gran choque de cuarto de final ante Milan. Hablando de la Salernitana, a todos nuestros amigos de balón dominado, les invito a quien no lo haya visto a que vean el gol de Candreva, el gol de hoy contra el Inter, que ha sido espectacular. Sí, un golazo. Bueno, Fer, ¿algo más para destacar? O ya nos concentramos en el gran choque de la semana de Champions. Pues sí, simplemente eso, que el trabajo psicológico que tiene Spalletti de aquí al partido es fundamental para que el equipo esté a la altura. Porque el equipo condiciones técnicas tiene, argumentos futbolísticos tiene. Lo que pasa es que saber competir es otra cosa. Y tratar de recuperar a Víctor Ocimén, que seguramente va a estar en duda hasta último momento, pero va a ser clave la presencia del nigeriano. Sí, sí, eso es importante. Ahí pongas a quien pongas, ni Raspadori, ni Politano, ni Simeone, nadie puede suplir la baja del nigeriano. Bueno, fuerte abrazo. Gracias por tus análisis. Ah, perdón, perdón, Gustavo, un último apunte. Sí. Como fue un derbi del sur, los ultras del Napoli tan polémicos se desplazaron a la Puglia hoy para alentar al equipo. Y yo que estuve escuchando, porque entiendo el dialecto, estuve escuchando los cánticos durante todo el partido, sigue la guerra interna entre De Laurentiis y los radicales del Napoli. Y esto no ayuda al equipo. Bien, no es un detalle menor. Sigue esa guerra que tiene muy despistada a la Napoli futbolística últimamente. Perfecto, perfecto. Gran aporte porque, claro, los que estamos lejos no conocemos esos pequeños entresijos del fútbol italiano. Fuerte abrazo, Crack, y seguimos, seguimos porque esto no para. Un abrazo a todos, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.